La reina del pop sin Madonna. Madonna cumple 60 años, así como lo escuchan, que estuvo 4 veces en la Argentina, 3 dando sus shows y una vez haciendo Evita para la película. Una Madonna que logró transgredir todos los límites que se enfrentó a la iglesia más de una vez por hacer diferentes canciones en contra de la iglesia, diferentes movimientos apoyando a la mujer desde el año 84 cuando presentó Like a Virgin, que trató la sexualidad femenina y lo presentó en los MTV Awards como una novedad total. Lo hizo vestida de novia, dando movimientos sexuales, generando mucha controversia. Algunos pedían la censura y otros la aplaudían de pie. Madonna que también en algún momento cuando se enfrentó con la iglesia católica fue el mismísimo Juan Pablo II que pidió que no la vayan a ver a la cantante a sus shows. Hoy Madonna también logra transgredir los límites. ¿Por qué? Porque se enfrenta al presidente Donald Trump. Se la vio en diferentes marchas y movilizaciones en contra de quién es el presidente y por otro lado también en diferentes shows lo expresó esto arriba del escenario. ¡Gracias!